El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, pues no descansa, ya está trabajando en gestiones para su estado. Se reunió con la Comisión Nacional del Agua, con CONAGUA, con el ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo. Le planteó las diversas situaciones que vive el estado de Nayarit con respecto al suministro, tratamiento de aguas en la capital y otras ciudades, así como la industria turística y agropecuaria. Acordaron estar en contacto permanente para dar la mayor y mejor solución posible. La gestión que está ya realizando antes de tomar protesta como gobernador, es ya gobernador electo y pues está utilizando el tiempo para trabajar y gestionar. Se reunió también con los titulares para buscar beneficios de algunas otras instituciones, como, ya escuchó, CONAGUA, IMSS, IMSABI, Infonavit, CFE, tuvo varios encuentros como con el director general de Infonavit y estará el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero recorriendo Bahía de Banderas. El día de mañana, Miguel Ángel Navarro sostendrá reuniones con habitantes de Bahía de Banderas. Tiene una agenda muy apretada el próximo sábado, es decir, mañana, mañana y desde luego ya le estaremos informando.